En el anterior vídeo hicimos un ejercicio con corriente alterna monofásica, cuya resolución necesitaba de varios cálculos intermedios, por lo que puede resultar difícil para alguien que está empezando a preparar este tema. Hoy vamos a resolver 4 ejercicios de corriente alterna más sencillos y fáciles de seguir. Eso sí, en el vídeo anterior empezamos con una breve introducción sobre cómo trabajar con impedancias y vectores, que te recomiendo que veas. Te dejo un enlace en la descripción. Vamos con el primer ejercicio. Dice así, calcula la intensidad que recorre la impedancia del circuito sabiendo que los terminales A y B están sometidos a una tensión alterna de 120 voltios de valor eficaz. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual a la tensión dividida por la resistencia, a la cual, por tratarse de corriente alterna, le llamamos impedancia y la indicamos con la letra Z. Colocamos las flechas encima de las iniciales para indicar que vamos a trabajar con vectores. Sustituimos nuestros valores en la fórmula y nos queda la siguiente operación. Fíjate que a la tensión le damos ángulo 0 grados. Puesto que no nos indican el ángulo que tiene, nosotros la vamos a considerar en el origen de coordenadas. La impedancia está dividiendo y le colocamos el ángulo que nos da el enunciado. Para realizar esta operación dividimos los módulos y restamos los ángulos, por lo que nos queda una intensidad de 1,5 amperios con un ángulo de 30 grados. El diagrama fasorial sería este. Vamos con el ejercicio número 2. Nos piden calcular la tensión entre los puntos A y B, sabiendo que la intensidad que recorre el circuito tiene un valor de 15,44 amperios de valor eficaz. La frecuencia es de 50 hercios. Para poder operar con las impedancias, estas tienen que estar expresadas en ohmios. Vemos que para la bobina nos dan el valor de la inductancia en enrios, 0,0318 enrios. Debes saber que la impedancia de una bobina depende de la frecuencia, que en este caso es de 50 hercios. El primer paso será transformar la frecuencia de hercios a radianes por segundo mediante la fórmula que ves en pantalla. Si sustituimos valores obtenemos una pulsación de 314,16 radianes por segundo. Para calcular la impedancia de una bobina usamos la siguiente fórmula, que es necesario que conozcas. Esto nos da un valor de 10 ohmios que colocamos en donde le corresponde en el circuito. El siguiente paso será transformar las dos impedancias en una única impedancia equivalente. Puesto que estas impedancias están conectadas en serie, vamos a sumarlas. Eso sí, teniendo en cuenta que se trata de vectores. Las resistencias tienen un ángulo de 0 grados, por lo que se representan con una línea horizontal y su expresión en forma compleja será 6 más 0 j. Las bobinas tienen un ángulo de más 90 grados, por lo que se representan con una línea vertical y su expresión compleja en este caso es de 0 más 10 j. Si sumamos ambos vectores obtenemos la z equivalente. Para ello sumamos la parte real con la parte real, 6 más 0 igual a 6, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, 0 j más 10 j igual a 10 j. Y este será el vector impedancia. Para expresarlo en forma polar aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el módulo y la arcotangente para calcular el ángulo phi. Todo esto que acabo de contar está en la introducción del vídeo anterior. Ahora tenemos una única impedancia de 11,66 ohmios y un ángulo de 59 grados, por lo que aplicar la ley de Ohm es muy sencillo. Multiplicamos la intensidad, que en este ejercicio la vamos a considerar como origen de fases, por lo que le damos un ángulo 0 grados. Y esto lo multiplicamos por la impedancia. Esta operación se realiza multiplicando los módulos y sumando los ángulos. El valor que nos piden de la tensión será de 180 voltios con 59 grados de ángulo. Si dibujamos el diagrama fasorial nos quedará de esta forma. El ejercicio 3 dice Calcula la intensidad total entre los puntos A y B sabiendo que la tensión entre ambos es de 100 voltios y la frecuencia de 50 hercios. En este apartado A vamos a calcular la intensidad en cada rama y a sumarlas. Como ya sabes, las impedancias tienen que estar expresadas en ohmios y si te fijas, para el condensador nos dan el valor de su capacitancia expresado en microfaradios. Para pasarlo a ohmios aplicamos la siguiente fórmula. En ella vamos a sustituir valores. La pulsación para una corriente de 50 hercios de frecuencia la calculamos en el ejercicio anterior y tenía un valor de 314,16 radianes por segundo. La capacitancia tiene que estar en faradios por lo que multiplicamos 212 por 10 elevado a menos 6 para hacer la conversión. Operando nos da una impedancia de 15 ohmios que colocamos en donde corresponde dentro del circuito. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm, donde la intensidad es igual a la tensión dividida por la impedancia. Empezamos por la rama superior. A esta intensidad le llamamos I su 1. Al estar en paralelo, ambas impedancias están sometidas a la misma tensión. De este modo dividimos 100 voltios con ángulo 0, es decir, vamos a considerar la tensión entre A y B como origen de fases. En el dividendo ponemos 4 ángulos 0 grados, porque las resistencias puras no provocan desfase entre la tensión e intensidad. Dividimos los módulos y restamos los ángulos, y así obtenemos una intensidad I su 1 de 25 amperios y ángulo 0 grados. Vamos ahora con la intensidad de la rama inferior, I su 2. Como dijimos, estará sometida a la misma tensión, 100 voltios, ángulo 0 grados. Y la dividimos por la impedancia, que tiene un valor de 15 ohmios y un ángulo de menos 90 grados. Os recuerdo que las capacitancias puras como esta tienen un ángulo de menos 90 grados. Operando, nos da un valor de I su 2 igual a 6,67 amperios y ángulo más 90 grados. Para hallar la intensidad total, sumamos las intensidades parciales de cada rama. Para sumar vectores es más fácil si usamos su forma compleja, por lo que nos queda I su 1, 25 más 0 j, e I su 2, 0 más 6,67 j. Sumando las partes reales entre ellas, y del mismo modo, las partes imaginarias entre sí, obtenemos una intensidad total de 25 más 6,67 j amperios. Que si lo pasamos a forma polar, equivalen a 25,87 amperios y un ángulo de 14,94 grados. Este es el resultado que nos piden. El diagrama fasorial sería el siguiente. En el apartado B del problema 3 nos piden lo mismo. Calcular la intensidad total que circula entre los puntos A y B, pero esta vez tenemos que calcular la impedancia equivalente y después aplicar la ley de Ohm. La impedancia del condensador tiene que estar en ohmios, y puesto que ya lo calculamos en el apartado anterior, sabemos que tiene un valor de 15 ohmios. Vamos ahora a expresar las dos impedancias en forma vectorial. Empezamos por la resistencia pura. Su valor es de 4 ohmios, y al igual que todas las resistencias puras, su ángulo será de 0 grados. Por lo tanto, su expresión vectorial en forma polar es de 4 ohmios con 0 grados, y en forma compleja se expresa como 4 más 0 j. La capacitancia pura, situada en la rama inferior, tiene un valor de 15 ohmios, y un ángulo de menos 90 grados. Su expresión vectorial en forma polar es de 15 ohmios con un ángulo de menos 90 grados. Y en forma compleja tendremos 0 menos 15 j. Como veis, la letra j acompaña la parte imaginaria de los números complejos. La parte imaginaria es la que se corresponde con el eje y, y al tener un ángulo negativo, nos indica que la parte imaginaria estará en el eje negativo de ordenadas. Al estar en paralelo, tenemos que utilizar esta fórmula. Es la misma que usamos en corriente continua, salvo que ahora vamos a trabajar con vectores. Al tratarse únicamente de dos impedancias, resulta más cómodo utilizar esta expresión. En el numerador multiplicamos los valores, y en el denominador los sumamos. Empezamos ahora a sustituir datos. En el numerador vamos a utilizar la forma polar. Las multiplicaciones y divisiones son más sencillas si operamos en forma polar. Y en el denominador utilizaremos la forma compleja, ya que en sumas y restas es más sencillo operar de esta forma. Operamos numerador y denominador para obtener la siguiente fracción. Como ya dijimos, para dividir es más sencillo operar con vectores en forma polar, por lo que necesitamos transformar el denominador. Para ello utilizamos pitágoras y largotangente tal como vimos en otros ejercicios. Operamos y obtenemos una nueva Z equivalente de 3,866 ohmios y un ángulo de menos 14,93 grados. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplificar el circuito inicial en uno más sencillo, al cual podemos aplicar directamente la ley de Ohm. La ley de Ohm ya la conoces, intensidad igual a voltaje dividido entre impedancia. Sustituimos valores y a la tensión le damos un ángulo cero. Puesto que en el enunciado no nos dan su ángulo, nosotros vamos a considerarla en el origen de coordenadas. Operando de forma vectorial obtenemos una intensidad total de 25,87 amperios con un ángulo de 14,94 grados. Justo lo que nos dio en el apartado A. En el ejercicio 4 nos piden calcular la impedancia total. Fíjate que no estamos trabajando con impedancias puras, ya que los ángulos que nos dan son diferentes de 0 y de 90 grados. Para la Z1 tenemos un ángulo de 30 grados positivos y para la Z2 de menos 60 grados. Como ves, nos dan las impedancias en forma polar, pero para calcular la impedancia total necesitamos sumarlas, ya que están en serie. Y para la suma es más cómodo pasarlas a forma compleja. Antes de hacer la transformación vamos a analizar un poco cada una de las impedancias. Comenzamos por la impedancia 1. El vector Z1 tiene un módulo de 10 y un ángulo de más 30 grados, por lo que gráficamente se corresponde con la flecha gris que ves en pantalla. Para pasarlo a forma compleja necesitamos conocer la coordenada en el eje X y la ordenada en el eje Y. A la ordenada en el eje X le llamamos parte real y se corresponde con la parte puramente resistiva de la impedancia. A la ordenada en el eje Y es la parte imaginaria y se corresponde con una capacitancia o una inductancia pura. En este caso, al ser positiva, se tratará de una inductancia. Conociendo este triángulo, vamos a calcular la parte real y la parte imaginaria de Z1. Vamos a usar razones trigonométricas simples. Para calcular la parte real multiplicamos el módulo por el coseno del ángulo. En este caso, 10 por coseno de 30 y obtenemos 8,67 ohmios. Para la parte imaginaria multiplicamos el módulo por el seno del ángulo. El resultado se acompaña de la letra J y nos da un valor de 5 ohmios. Si juntamos la parte real y la imaginaria ya tenemos Z1 en forma compleja. Esto es 8,67 más J5 ohmios. Colocamos el resultado debajo de la impedancia 1 para utilizarlo en operaciones posteriores. Vamos con la impedancia 2. Tiene un ángulo negativo, por lo que tiene la siguiente representación gráfica. En el eje X tenemos la parte puramente resistiva y en el eje Y la parte imaginaria. En este caso, al ser negativa, se corresponde con una capacitancia. Si realizamos las mismas operaciones del caso anterior tenemos una parte real de 12,5 ohmios y una parte imaginaria de menos J21,65. No te olvides del signo. Esto significa que la impedancia 2 en forma de números complejos tiene la siguiente expresión 12,5I menos J21,5 ohmios. Colocamos este valor debajo de la impedancia 2. Ahora que ya las tenemos en forma compleja, solo nos queda sumar. Para ello vamos a sumar, por un lado, las partes reales 8,67 más 12,5. Y por otro, las partes imaginarias. 5 menos 21,65J. Esto nos da una Z equivalente de 21,17 menos 16,65J ohmios. Como vemos, la parte imaginaria negativa es mayor que la parte positiva por lo tanto, la Z equivalente tendrá una parte capacitiva, que al representarla gráficamente tendrá ángulo negativo. Para pasar a forma polar necesitamos calcular el módulo. Este módulo se corresponde con el valor de la hipotenusa, por lo que se aplica el teorema de Pitágoras. Según esto, el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, donde los dos catetos son la parte real e imaginaria. Para hallar el ángulo, hacemos la arcotangente de la parte imaginaria, no te olvides de poner el signo, entre la parte real y nos da un ángulo de menos 38,18 grados. Y con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias por ver este vídeo y espero haberte ayudado.